Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unir A toda la vida curarnos heridas A darnos las manos si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Cuando menos lo esperes Baby, dame la oportunidad de demostrarte Cuanto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acompaño Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas Se alinean los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos A toda la vida A toda la vida curarnos heridas A darnos las manos si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos Juntos estaremos Como nos separamos Tú tienes la magia Tienes la magia Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas Tienes la magia, tienes toda la magia, tienes todas las facetas Esta es mi declaración pa' ti mi vida Creo que siempre dije que eras la elegida Y también prometí que serías mía Hoy por fin te encontré Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida curarnos heridas A darnos las manos si necesitamos El uno del otro siempre cuidaremos Juntos estaremos, no nos separamos Tienes la magia, tienes tú, tú estás así Ya me acomodo y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes tú, da la pacienta, se alinean Tienes tú, da la pacienta, se alinean